En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Dígame Hola Hola, dígame Buenos días Estoy interesado en el abrigo que vende Sí Quiero información Pues es lo que pone el anuncio y para verlo hay que ir a por suelo de abarcón Es que no tengo Dígame No tengo la noticia, solo tengo el teléfono ¿La tiene? No tengo la información, quisiera que me informaras sobre qué tipo de abrigo para podérmelo poner este invierno Es de mujer Es para mujer, correcto Sí, es de color avellana, cuello y vueltas Sí Sí, digo que ajá Digo cuello y vueltas en mangas de flacán Sí De color beige El interior es de piel de borrego, que es muy bonito De la talla 52 está como nuevo Vale ¿Y cuánto tiene más o menos de largo? ¿De largo? Sí Pues como 10 centímetros por debajo de la rodilla Correcto ¿Está tratado bien? ¿Está usado o ha sido un avión de abrigo? Sí, sí Y dígame otra vez ¿Qué material lleva? Ajá O sea, es abrigo de cuero color avellana Y luego por dentro está revestido de piel con pelo Correcto Correcto Espero un momento que voy a decírselo a mi chica Y luego por entregarme Y luego por dentro está revestido de piel con el carcelo Yo puedo Saudizar En глаза Y luego por dentro está revestido de piel con el idioma Y luego por dentro está место Y luego por dentro Me drowned Y luego por dentro está revestido de piel con el holly Hay que estar a mitad de precio ahora 500 500 500 500 500 Podemos hablar para negociar Porque a lo mejor yo a mi mujer se lo puedo regalar Pero 500 no tengo A no ser que haga Una de las mías ¿Qué le parece? Pues piénséselo porque Ya le digo que el precio es fijo Está 50% 500 Eso es, sí Y puede probárselo ella Mi mujer tiene mucho pecho Porque es como yo, es rapera Entonces, ajá ¿Usted cree que le va a quedar bien Este abrigo? Sí, ¿qué altura tiene su mujer? Mide 1,79 Es del bronze, ajá Pino Muy bien, pues nada, para verlo Aferciense a, por ejemplo, la estación de Pozuelo Sí, yo ya le llamaría a usted Que iría con mi Mustang Porque por allí hay gente rara No, 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 no te quedan mal Muy bien Que como me tenga que llevar la recortada Es que entonces es cuando ya flipo Espera un momento Karol A tu phrase, tu song Que cubuco brinei Abrigo en Pozuelo Podemos ir a verlo Cuando tú quieras Mira mi vida Yo te lo regalo Y si no tengo dinero Ahí está Ahí está Le llamaré, señor Vale Gracias Ajá 500 Con Javier Cárdenas